Amigos de YouTube, bienvenidos a otra entrega súper especial. ¿Cómo invertir en el mercado de valores de la República Dominicana? Y nada mejor que conversar con un experto economista, Eridin Estrella. Hola, ¿qué tal? Príncipe. Bienvenido de nuevo a tu casa, que ya eres famoso. La verdad que yo he podido conectar con tu comunidad y ha sido muy inspirador para mí. Porque a veces uno habla de temas económicos, internacionales, que son complejos. Y uno entiende que eso no le interesa a nadie. Y me he dado cuenta de que no. No hay un público cautivo. De que hay un público que le interesa la información de primera mano, veraz y bien fundamentada. Y para mí siempre es un placer poder estar aquí contigo cada vez que tú me llevas por un tema. Claro que sí. Vamos a ir directo al grano para que usted pueda aprender. Porque ciertamente hay mucha gente interesada en el mercado bursátil del país. Pero hay muy poca información al alcance de todos. O información popular. Se entiende que el mercado de valores del país está reservado para los ricos. Y no es así. Es por ello que queremos que tú des las explicaciones del lugar de cómo se puede invertir. Y sobre todo, de las opciones más rentables. Hace un periplo primero por lo que significa el mercado de valores. Cómo se puede invertir. Y después nos vamos hacia las más rentables. Primero, ¿qué es un mercado de valores? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Un mercado de valores es un mercado electrónico financiero. Que se mueve por una plataforma digital en el que empresas e instituciones públicas emiten, por lo general, activos de inversión. Activos de deuda. Y aquí es donde viene la primera cosa que le hace prácticamente a cualquier persona común invertir en el mercado. Es entenderlo. Porque, de verdad, no son acciones en su mayoría. Ahora, se han invertido y se han emitido más cuantas. Hay algunas empresas que han emitido acciones, pero es porcentualmente insignificativo. El mercado de valores de la República Dominicana es un mercado de bonos de inversión. ¿Y qué es un bono? Fácil. Un bono es un activo de deuda. Es un vehículo de inversión de deuda en donde tú lo compras por un precio, por un monto en el día de hoy. Eso es un certificado de deuda del Banco Central o de Hacienda, que son los que más emiten, pero también de empresas eléctricas y de otras índoles. Y entonces, cuando tú lo compras, tú tienes el derecho, a ti te dan la promesa de que a ti te van a pagar un interés anualizado durante X cantidad de tiempo en el futuro. ¿Ese interés es fijo o es variable? Fijo. Es fijo, fundamentalmente fijo. Eso no cambia. Entonces, lo que pasa es que tú diste un dinero alante. Y eso salió de tus ingresos. Mientras tanto, tú estás recibiendo una tasa de interés por ese monto que te invertiste. Que puede ir desde un 4, 5 hasta un 17. Está entre un... Hay activos de todo tipo, pero en la actualidad, el Banco Central recientemente y Hacienda han emitido títulos por 12% de tasa de interés anualizada. Sí, perfecto. Muchísimo. Es bien rentable desde ese punto de vista. Entonces, usted va a estar recibiendo esa tasa de interés de 12. Vamos a tomar eso como ejemplo. Pero cuando termine, cuando venza ese bono, a ti te van a dar el capital que tú invertiste en un inicio. Volviendo esto una inversión rentable muy particular, altamente eficiente. ¿Para qué? Para tú conservar el dinero de tus ahorros y tener una buena rentabilidad independientemente de lo que suceda en el futuro. Que es importante esa parte porque la gente siempre quiere buscar la manera de aumentar sus ingresos y no lo va a hacer a través de los instrumentos que tienen los bancos donde absolutamente te pagan algo pírrico. Entonces, ¿dónde viene la matemática y el concepto de inversión general? Imagínate que yo estoy comprando un bono en un millón de pesos y ese bono tiene un 10% de tasa de interés. Bien, excelente. Y ese bono del Banco Central lo voy haciendo, lo que ustedes quieran. Entonces, yo di hoy un millón de pesos y lo compré el bono. Y ese bono me va a pagar una tasa de interés de 10% anual durante 7 años. En el año 1 te vas a recibir 10%, son 100 mil pesos. En el año 2, otros 100 más. Ya van 200 mil. Y al final de que termine, durante la vida del bono, usted va a recibir 700 mil pesos. Por la utilidad de tu dinero. En intereses en total. Y cuando vence ese bono, el Banco Central te va a pagar el millón original de la compra del bono. Que tu capital nunca está en riesgo. En el caso de las emisiones y de los bonos del Banco Central y de Hacienda, el riesgo es teóricamente cero. ¿Cuál es el primer paso que debe dar alguien que quiere invertir en el mercado de valores? Lo primero es tú saber quiénes son los puestos de bolsa. Atención con esto. ¿Cuáles son las instituciones reguladas por la superintendencia de valores que tienen licencia de vender activos del mercado de valores? Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es entrar a bolsard.com. Ese es el website oficial de la bolsa de valores de la República Dominicana. Y lo primero que te aparecen son puestos de bolsa, emisores y los activos. Es una página bien fácil de entender. ¿Qué es eso? Uno, ¿quiénes son los intermediarios de valores? Los puestos de bolsa. Dos, ¿cuáles son los emisores? ¿Cuáles son las empresas e instituciones que emiten bonos? Y tercero, ¿cuáles son todos los activos que hay en el listado que usted puede comprar? Eso es lo más básico. Ahí están las tres principales partes. Ese es el primer paso. Una vez ya la gente tenga definida hacia dónde va a llevar su dinero, qué es lo que tiene que hacer y que pase por ese fondo de inversión. Por ese puesto de bolsa. Por ese puesto de bolsa. Usted tiene la lista de los puestos de bolsa autorizados a funcionar en la República Dominicana. Llame a cualquiera. Son igualmente buenos todos. Tienen gente profesional, muy buenos economistas, financieros, gente con altísima experiencia en la banca dominicana e internacional para asesorarlo a usted en la inversión de su capital. Llámelo, usted toma el teléfono. Ahí está toda la información. Pública, contable de esa institución. Los estados financieros actualizados al último trimestre. Toda la información. ¿Cuáles son las personas que forman parte del manejo del puesto de bolsa? ¿Cuál es el currículum de todos ellos? Toda la información. Todo es absolutamente transparente. Entonces usted toma el que más le guste de todos los puestos de bolsa y los llama. Y usted, hay puestos de bolsa que forman parte de un grupo financiero, de un banco múltiple. Pero los puestos de bolsa son entidades financieras aparte, completamente divididas. Entonces cuando usted llama ese número que le aparece en bolsared.com, de X puestos de bolsa es un teléfono directamente a ese puesto de bolsa. Para mí es muy importante recalcar esto porque no debe de haber perdedera en el sentido de que usted se está comunicando directamente al puesto de bolsa. Hay una comunicación directa. Hay un teléfono, hay un mail de esa institución que está avalada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Entonces, ya usted hizo el contacto. Elijo el puesto de bolsa que más le gusta. Después inicia la depuración. Hay un tema del conoce tu cliente y de la determinación del perfil de riesgo de tu cliente. Que es una parte que hace el puesto de bolsa de manera obligatoria, de manera regulatoria, que es quién es usted como persona. Depurarte, saber que tú no estás llevando dinero de malhabido, de narcotráfico, de lavado de activos. Donde tú tienes que identificar de dónde proviene tu patrimonio. Pero es algo que honestamente cualquier empleado normal, una persona común y corriente puede certificarlo. Realmente todo el proceso está hecho para que el común, cualquier persona pueda pasar ese proceso de decir, mira, mis fondos son estos, yo trabajo aquí, estos son mis estados financieros de mi cuenta. Es un proceso bien fácil. ¿Es necesario tener múltiples millones para poder invertir? ¿O alguien que quiere acercarse, dice yo tengo 300 mil, tengo 400 mil, tengo un millón, por ahí tengo, qué sé yo, 20 mil dólares? ¿Esas personas pueden acercarse? ¿Sabes qué me da risa los montos que tú me dices? Porque hay personas que invierten hasta con 2 mil pesos. Ahí tú puedes, la unidad mínima que tú puedes invertir, la cantidad mínima de dinero que tú puedes invertir en el mercado de valores americanos son 2 mil pesos. O sea, con 2 mil pesos tú puedes comprar un bono. Luego de ahí, obviamente, hay bonos de denominación superior. Por ejemplo, los bonos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central tienen 100 mil pesos de valor mínimo. O sea, si usted quiere comprar... Tiene que empezar con 100 mil. Y si usted quiere comprar un bono y tenerlo usted bajo su propiedad. Pero hay bonos de 10 mil pesos. Hay bonos de un nominal de 50 mil pesos. O sea, hay para todos los bolsillos. Hay para todos los bolsillos. Y también, comprar un bono y tenerlo usted en su cuenta de corretaje no es la única forma de invertir en el mercado de valores. Existen instrumentos como el Sell Buy Back, en el que tú compras el derecho temporal de recibir los intereses de un bono. Por ejemplo, a veces la mejor forma de tú explicarlo es con una pizarra, pero esto es muy sencillo. Usted tiene un bono del Banco Central. A mí me gustan mucho los bonos del Banco Central. Todos los bonos del Banco Central son riesgo cero. Porque el Banco Central tiene la capacidad de imprimir dinero para pagar su deuda sin ningún problema. Entonces, un puesto de bolsa es un intermediario financiero que todos los días compra y vende activos. Que compra y vende bonos. Siempre tiene que tener bonos a todos los precios. Ellos los compran de todo tipo. Entonces, imagínate que a ti te interesa comprar un bono de Hacienda. O que te gusta la tasa de interés que da un bono del Banco Central. Bueno, pues tú puedes ir donde ese puesto de bolsa y mediante un Sell Buy Back tú le dices, préstame ese bono durante 15, 30, 45, 60, 90, 120, 160 días. Y mientras tú tengas ese bono, o sea, el puesto de bolsa te lo presta, tú se lo compras a una tasa, a un monto, eso pasa a tu propiedad. Y mientras tú tienes ese bono en tu propia cuenta, tú recibes todos los pagos de interés que genera ese bono. Y luego, cuando termina el tiempo, tú se los revendes al puesto de bolsa a un precio estipulado en el primer día. O sea, lo que significa que aquellos que tienen un capital que tiene algún interés específico para invertir y no quiere dejarlo por un año, por dos años, por seis, ni por siete, puede entrar en esta dinámica sabiendo que va a tener su dinero líquido en un corto plazo. Pero voy a poner de otra perspectiva. Tú sabes que hay empresas que a veces se ven con excedentes de dinero y que estamos en un punto un poco complejo con la inflación. Tenemos una inflación muy alta. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Poner tu dinero a rendir y a ganar tasa de interés para tú neutralizar el efecto de la disminución del valor que tiene la inflación. Imagínate que tú te ves con un excedente de dinero en una empresa, en cualquier empresa, aquí mismo, en tu canal, en tu empresa de comunicación. Pero tú tienes algo que pagar en 20 días, en 30 días, en 45 días. Que tú sabes que tú tienes que pagar eso, pero tú tienes lo cuarto hoy. Sí. Tú puedes comprar un sell by back en tu puesto de bolsa preferido y ganar una tasa de interés. ¿Y tú sabes qué? Tú lo pones a vencer el mismo día en el que tú tienes que pagar el dinero. Como por ejemplo, para que la gente pueda identificarse. Aquí hay padres que pagan por adelantado el año escolar de sus hijos. Y a veces tienen ese dinero ahí, en el banco, sin utilizarlo. Sin hacer nada. Para cuando llegue esa fecha de pagar ese compromiso, el banco no le ofrece prácticamente nada. Y sin embargo, el mismo banco utiliza ese capital fluctuante que usted deja de utilizar y se va al mercado de valores, lo pone a producir. Hace exactamente lo que le está dando a ti. Lo que usted debería hacer. Y se gana esos cuartos tú con el dinero. Se gana esos cuartos en el banco con el capital tuyo. Y lo que te estamos diciendo ahora mismo es que tú en la República Dominicana puedes evitar que te suceda eso y ganar ese dinero tú mismo con tu propio capital. Es una de las mejores ventajas que tiene el mercado de valores. Es que te permite toda una plétora de servicios y de activos financieros que te permiten ganar dinero de forma pasiva, de forma segura. Cosa que antes no se podía hacer en la República Dominicana. Aparte entonces de poder invertir en pesos, como yo lo dije. En dólares, sí. También hay bonos en dólares. Tú ves esos bonos que emite el gobierno dominicano en el exterior. Señor, tú puedes comprar eso mediante un puesto de bolsa en la República Dominicana. Es un ajetreo, es un proceso. Pero tú lo puedes hacer sin ningún problema. Eso es completamente plausible. Hay gente que lo hace. Y estamos hablando de bonos en dólares que emite la República Dominicana en los mercados internacionales que pagan 7% de tasa de interés. ¿Qué no es malo? ¡En dólares! Pues es una locura. Porque, acuérdese una cosa. Cuando tú inviertes en dólares, la inflación se vuelve a una rentabilidad. Totalmente. O sea, yo te he dicho, por ejemplo, que la inflación anual está en un 9%. Eso significa que el precio dominicano se devaluó un 9% en los últimos 12 meses. Entonces, si hace 12 meses tú compraste dólares, ese mismo dinero vale 9% más. Lo que significa que tú no vas a perder el valor en sí de tu dinero con la inflación. Nunca. Nunca. Pero imagínate que lo que tú compraste en dólares hace un año, que por la inflación ya lleva un 9, ¿no? Es una rentabilidad. Entonces, te pagas 7% más de interés. Excelente. Es un 16% neto de rentabilidad en dólares. Para el público que está viendo esta entrega, ¿qué es comprar una letra? Y aquí vamos a sacar un billete de 100, de mil pesos. ¿Qué es comprar una letra en el Banco Central de la República Dominicana? Para que la gente sepa. Me lo devuelve, que con eso voy a comprar. No hay problema, no te preocupes. Primero, hay que entender la diferencia entre... Comprar un bono y comprar una letra. Correcto. Realmente funciona como el mismo instrumento. Son instrumentos de deuda. La diferencia es que lo que sea que dure más de un año es un bono, es una nota. Y lo que dura menos de un año, entonces es una letra. ¿Ok? Es bueno entender ese concepto. Excelente. Es una diferencia de tiempo, es una diferencia... Pero el funcionamiento es prácticamente el mismo. Lo segundo es que a veces, cuando usted está bien pendiente a las tasas de interés que pagan las letras, a veces usted puede encontrar con oportunidades muy buenas, porque se dan ocasiones en las que las letras del Banco Central pagan una tasa de interés anualizada superior a las notas. Por el dinamismo propio de la liquidez. Exactamente. Las letras es lo que utiliza el Banco Central para sacar dinero rápido de la economía y controlar la inflación en el corto plazo cuando hay un problema de incremento de tasa de inflación. Como el que tenemos ahora mismo. Como el que tenemos ahora mismo. Por cierto, la inflación en el Banco Central se controla retirando dinero de la economía. Entonces, ¿cómo retira dinero de la economía? Emitiendo bonos y emitiendo letras. Y prestando a una tasa de interés mayor para recoger precisamente parte de ese dinero. Para que los bancos, en lugar de prestar a la gente, se lo preste al Banco Central. El tema es el siguiente. Una letra es lo mismo que un bono, pero que dura menos de un año. Entonces, las letras tienen un funcionamiento interesante. Porque, imagínate que tú tienes una letra del Banco Central. Sí. Tienes mil pesos. Entonces, aunque la letra diga mil pesos, aunque la letra diga mil, lo que tú le pagas en el día de hoy por comprar la letra al Banco Central no son los mil pesos. Es menos de mil pesos. Pueden ser 995. O provienen. Pueden ser 990. Estoy hablando de que lo que tú le pagas al Banco Central por la letra en el día de hoy siempre es menos que el nominal que dice la letra. O sea, que tú puedes aprovechar esa fluctuación. Aquí es donde viene el truco. Tú compraste la letra y tú le diste 950 pesos al Banco Central por una letra que dice mil. Y en un año, como tú tienes esa letra en tu propiedad, el Banco Central te va a pagar mil. Por lo tanto, te ganaste 50 pesos de tasa de interés anualizado. Por cada mil pesos que tengas ahí. Exactamente. Ahí es donde está el punto. Que tú puedes invertir 10 mil, 20 mil, un millón, dos millones, tres millones, lo que sea que a ti te interese en una letra del Banco Central. Y sobre todo que hay que explicar una parte para que el público sepa, y yo me estoy inmiscuyendo, sirviendo de guía, para que el público tenga conocimiento porque hace pocos días participé en una capacitación, en un curso, sobre el mercado de valores de la República Dominicana. Pero hay un detalle que la gente merece saber. Los bonos de Hacienda y los bonos del Banco Central no pagan impuestos sobre la renta. Mira, mira qué pasa. Los del Banco Central pagan, pero los de Hacienda no. Por una diferencia. Los del Ministerio de Hacienda no pagan impuestos porque el gobierno no se va a cobrar impuestos al mismo. Entonces yo te lo exonero. Sin embargo, para mantener una condición de mercado competitiva, el Banco Central, si bien paga intereses, si bien paga impuestos sobre la ganancia de capital, entonces yo lo que hacen es que te pagan una tasa anualizada de interés un poquito superior que lo que sea de Hacienda. O sea, si tú tienes un bono de dos años de duración de Hacienda, que te paga un 9, muy posiblemente el bono de dos años de duración del Banco Central te paga un 10. Y al final se netean. Para compensar. Claro, para compensar. O sea, que cualquiera de las dos opciones es viable. Es viable, es buena, es factible. Claro, yo tengo un sesgo con el Banco Central, porque a mí me gusta mucho el Banco Central como emisor de valores. Y sobre todo con la garantía de la reserva internacional que hay detrás. Tú me entiendes. Exactamente. Con ese colchoncito. O sea, el Banco Central tiene 14 mil millones de dólares en reservas brutas. Yo sé que si yo le compro 2 o 3 millones de dólares, 2 o 3 millones de pesos, o hasta 100 mil pesos, mi cuarto es tan seguro en el Banco Central, punto, no importa lo que pase. Claro. Con Hacienda también, lo que pasa es que Hacienda no puede imprimir dinero. Hacienda tiene que emitir bonos soberanos en los mercados internacionales que se venden igualito. Y después de ahí, después de Hacienda, después del Banco Central, ¿dónde la gente puede invertir? Se habla de unos bonos en energía, que ahora mismo están calientes, de energía renovable o de energía en cualquier sentido, de esas empresas que se están instalando en la República Dominicana y necesitan capital para poder levantar esas estructuras. Mira qué pasa. Entonces, el sector comercial o uno de los sectores comerciales privados más intensos en capital, intenso es que necesita adivinir para funcionar. Claro, el billete. Es una generadora eléctrica. Entonces son procesos industriales que incluso les recomiendo a cualquiera, eso es fascinante entenderlo. ¿Tú sabes que una generadora eléctrica dura tres días para prender? ¿Son a lo loco? Claro. Y después de que esté encendiendo, si hay que apagarla por algún mantenimiento, es un proceso de una semana. Porque después de que la apagas, eso sigue caliente. Wow. Es fascinante la forma en la que tú puedes utilizar una generadora con gas natural o con fuel oil número 7 o fuel oil número 5, que la diferencia entre fuel oil número 7 y 5 también es interesante de conocer, porque también baja el precio o cambia el precio o la capacidad de energía que tú puedes tener por tonelada métrica es diferente. Oye, hay generadoras de energía, plantas eléctricas de la República Dominicana, que emiten, esas empresas emiten emisiones de deuda, bonos al mercado de valores. Y a veces se dan con condiciones muy interesantes. Aquí hay emisiones de dólares privadas, en dólares, que pagan 12%. Pero súper bien, al año, un 12%. En dólares. Y a veces, a veces puede ser un poco más, a veces puede ser un poco menos, pero lo interesante de esto es que son... Nunca se ha tenido un retraso en el pago de intereses de una energética en la República Dominicana en la historia reciente. O sea que eso es una inversión. O sea que también es otra inversión segura dentro de ese abanico de inversiones. Totalmente, totalmente. Y vuelvo y digo, lo que a mí más me gusta de esto es que es un mercado muy transparente, es extraordinariamente regulado, y toda la información que usted pueda necesitar para saber quién es el administrador de esa empresa, cuál es el historial financiero de esa planta eléctrica, quién es lo que le dan forma, cuánto dinero tiene emitido en bonos actualmente esa empresa. Usted lo puede ver en la página de la Superintendencia de Valores. La misma calificación de riesgo que dan organismos internacionales. Las calificadoras de riesgo son muy importantes. Una calificación de riesgo es un documento obligatorio, no subsanable, es un documento que antes de que una emisión se emita en el mercado de valores, tiene que estar evaluada por lo que se llama una calificadora de riesgo. Las calificadoras de riesgo son empresas especializadas en el análisis financiero y contable de una empresa. Y al final te analizan absolutamente todos tus activos y te dan una puntuación. Hay una estructura, tú tienes AAA más DOM, AAA más, AA más, AA menos. Y hay una escala que la gente pueda entenderla, aunque no necesariamente maneje el lenguaje técnico de las inversiones. Mientras más A tiene, la A es lo mejor. Y AAA más es la máxima calificación posible. Eso tú nada más lo encuentras en el Banco Central y en Hacienda, por ejemplo. Pero AA es muy bueno, A es muy bueno. Yo no le recomendaría a la gente invertir en BBB menos, para nada. O sea, la pueden buscar porque las calificadoras de crédito a veces tienen su escala. Sí, pero A es excelente, AA es perfecto, AAA más es la máxima calificación que tú puedes tener. Entonces, solamente con esa escala, tú puedes empezar a buscar bonos en la República Dominicana. De las opciones que usted considere más atractivas. De empresas, diferentes tipos de empresas, o de diferentes emisores. Y tú puedes calificar de una vez. Tú sabiendo la calificación de riesgos que tiene, ya tú sabes si vale la pena invertir en ello o no. O, aquí hay que entender algo. Mientras más segura es la inversión, menos tasa de interés te paga. Claro, menos rentabilidad te deja. Exactamente. Sí. Y mientras más baja la calificación crediticia, la tasa de interés anual que te da también es superior. Claro, porque tiene que ser atractivo. Sí, y tiene que ser atractivo para que ese flujo llegue. Exactamente. Tú tienes que darle una recompensa al inversor que se arriesgue a invertir en ti. Ok. O sea, para que vean que hay un equilibrio. Que hay un margen. Todo depende del perfil que tenga cada persona de inversionista. Ahí es donde viene el tema. ¿Qué es el perfil? Para que la gente sepa. Porque puede ser un perfil moderado, un perfil agresivo o un perfil pasivo más bien. Mira qué pasa. A mí me gusta hablar de claro a la gente. Cuando tú inviertes en algo, no importa lo que sea. Si lo que tú estás invirtiendo se pierde, ¿qué pasa contigo? Ese qué pasa contigo varía la respuesta. Sí. Estamos hablando de una persona de 60 años que está invirtiendo un millón de pesos. Ese dinero no se puede perder bajo ningún contexto. Estamos hablando de la seguridad física de esa persona. Esa persona solamente puede invertir en algo plenamente seguro. En triple A. Sí, sí, sí. O en doble A. Sí, sí. Mínimo, mínimo A. Sí, porque ahí no hay margen para fallar. No se puede llegar. Incluso, vamos a darle más claro. Si usted es una persona de ese perfil, solamente invierte en Hacienda y en Banco Central, punto ya. No invente. No invente. Ahora bien, tú tienes 25. Joven profesional que está, ya tú tienes unos años de trabajo, sí, juntaste un dinero y ya te compraste tu vehículo. Te compraste tu vehículo, espérate. Tú estás pagando una tasa de interés por el crédito de ese vehículo, vamos a suponer que la tasa de interés y por un número. Sí. 15% del préstamo del préstamo de ese dinero. ¿Qué es lo que te está pagando? O el mismo 15% o un 12% o un 9% para tú amortiguar. Esa deuda. El interés que tú estás pagando por esa deuda. O sea que, miren este ejercicio simple que acaba él de describir. Si usted tiene, por ejemplo, una deuda y tiene un capital de dinero que no quiere arriesgar, ponga ese capital en el mercado de valores para que esa deuda usted la pueda amortizar con el interés que vaya generando justamente ese dinero suyo líquido que tiene para eso. O sea que, si usted tiene un préstamo personal pequeño y otro para su negocio y tiene un capital de 500 mil, 600 mil, un millón de pesos, fácilmente que con lo que usted invierta en el mercado de valores puede ir justamente cumpliendo esos compromisos y que le quede el efectivo. Yo te lo voy a poner desde un punto de vista más extremo. Aquí hay muchas empresas, grandes empresas industriales, que anualmente lo que generan es un 6%, un 5%, un 7% de rentabilidad final anual. Eso tú lo tienes con muchísimos bonos que hay en el mercado de valores. Y estás tranquilo en tu casa. Sin volverte loco, sin tener que poner una infraestructura. Olvídate de suplidores, olvídate de cuentas compagables, olvídate de TCS. Claro, yo no estoy diciendo que no inviertan, pero es que a veces tú tienes que ver, verlo desde el punto de vista exclusivamente económico. El esfuerzo que yo tengo que hacer en un año para ganarme 6%, 5% en una empresa, y en una industria, suplidores, cuentas por cobrar, manejo de dinero, el mismo impuesto, TCS, adelanto de Listevis, cuando viene a ver, vale la pena. El mercado de valores, es el mercado más fascinante que hay en un país, porque te permite ganar dinero sobre el capital que tú tienes sin trabajar por el dinero. Tú, usted solamente se dedica dos horas a la semana a ver cuáles son las nuevas emisiones, a ver cuáles son los precios nuevos. El impuesto de bolsa en el que tú estás, en el que usted esté, tiene toda la facilidad de pagarle esa, de darle esa información. Y el corredor de valores que lo atiende usted, tiene toda esa información y se la puede mandar a su e-mail o a donde usted quiera. Eso no es complicado. Usted le dedica dos horas a la semana a ver cuál es la cotización de los bonos de dos años del Banco Central, la cotización de cinco, la cotización de los bonos a diez años. Ahí anda, la República Dominicana tiene unos bonos en dólares internacionales, soberanos, que vencen en el 2045. Vean todos esos precios y vaya analizando la evolución de los precios. ¿Y qué le podemos decir a la gente que, por ejemplo, quiere adquirir una propiedad y fajarse con el banco a pagar un inmueble de cinco, diez, quince, veinte años, treinta años y no irse directamente al mercado de valores? Primero, no es lo más inteligente, financieramente hablando. Pero estamos en un punto de alta inflación. Una inflación que las tasas de interés se están subiendo tanto para controlar la inflación que cuando viene a haber esa inversión de capital se te devalúa rápido si no es un negocio que ya está produciendo dinero. O sea, lo que más es interesante es ya el Banco Central subió tasas de interés. Entonces, eso significa que el próximo bono que vaya a emitir el Banco Central viene con una tasa incluso superior al 12% de la otra vez de mayo. Sí. ¿Ok? ¿Entiéndelo? O sea, que va a seguir subiendo. Viene con una tasa superior, viene con una tasa más atractiva. Lo que tú deberías estar haciendo ahora mismo es hablando con tu puesto de bolsa para que te ponga adelante la lista de compras de esos nuevos bonos que va a emitir el Banco Central. Para en lugar de que te cobren intereses, tú recibas intereses por tu dinero. Exactamente. Y otro, dos cosas. Entonces, ahí ya estas son como que la parte más compleja. El mercado de valores es complejo por definición, porque estamos hablando de números. Pero cuando suben las tasas de interés, el precio de los bonos baja. Por lo tanto, tú siempre tienes un incentivo a comprar el bono que más tasa de interés tenga. Sí. Sobre todo si hay de haciendo de Banco Central. El mercado de valores siempre premia al que es paciente. Siempre premia al que es paciente. Y yo creo que en los próximos seis meses se van a emitir, tanto por Hacienda como por el Banco Central, algunos de los bonos más rentables que han sucedido en la historia reciente económica dominicana. O sea, que la gente debe estar atento para que cuando haya esa misión, programar una alerta con un supuesto de bolsa y decirle, aquí tengo este capital ready para invertirlo. Sí, señor. Por último, le quiero dejar el mensaje de que, vuelvo y digo, el mercado de valores es lo más fascinante que hay en una economía. El que está pendiente al mercado de valores puede ver el desarrollo y el crecimiento del país en primera fila. El mercado de valores dominicano es un buen mercado de valores. Siempre crece. Y tiende a tener una tendencia contracíclica. Es un tema muy bonito nosotros, economistas, de decir, cuando la cosa está en crisis, cuando el mercado de valores más crece. Sí, mejor. Sí, y hay que decirle también que la República Dominicana ha estado estableciendo acuerdos y el que no sepa aprovechar las oportunidades que se están dando ahora, por ahí viene un intercambio con Chile y se habla de que también la República Dominicana va a intercambiar inversión con Panamá. Por lo cual, desde aquí, podremos invertir en Chile y Panamá, pero ellos también van a poder aprovechar las oportunidades que hay en este país. O sea, que además de la competencia local, de los ricos y de las AFP que se apoderan de todo lo mejor, ahora también vamos a tener una competencia internacional. Yo creo que... A mí me encanta el mercado de valores. Es algo que yo he decidido dedicarle a mi vida, y tú sabes muy bien que de ahí yo vengo, tengo la vida entera hablando de eso. Y creo que fue así que nos conocimos, hablando de estos temas. Sí, el mercado bursal. Yo les recomiendo a la gente, lo que ya les dije, en los próximos seis meses se van a emitir al mercado de valores algunos de los bonos más atractivos en términos de tasas de interés que se han emitido recientemente. Y es momento de comprar, es momento de invertir en el mercado de valores, es momento de hacerlo de la forma correcta, de ir a un puesto de bolsa certificado. Y de invertir el poco capital que tú tienes ahí. Claro. Hemos hablado de cosas positivas, pero ¿qué tú nos recomendarías nunca a alguien que se quiera acercar a la bolsa de valores? Primero, no compres un bono que tiene un riesgo superior al que tú estás dispuesto a invertir. No seas muy agresivo. Personas de 60, 70, 80 años. No inviertas en un bono de calificación BBB. No, punto. No te conviene. Pero si tú eres una persona joven, tú puedes adquirir ese tipo de bonos porque te va a dar una buena rentabilidad. Y si se pierde el dinero, tienes tiempo en edad para tú recuperarte. Eso es algo como desde el punto de vista de largo plazo de tuyo como persona. Pero si tú eres una persona intermedia, 30, 40 años, ya con familia y su perfil es moderado. Usted tome del 100% del capital que usted tiene. Agarre 80% de ese capital. Inviértalo en buenos bonos del Banco Central y de Hacienda. Tome un 10% de ese monto e inviértalo en activos que son moderados, en bonos que sean moderados, que tengan una tasa de interés un poco más alta que esos del Banco Central. Y tome el último 10% y colóquelo en BBB menos, incluso superior a eso, que pagan todavía más tasa de interés. Usted puede darse ese lujo de tener una estrategia de inversión, un portafolio de inversión con diferentes escalas y que tú dices, bueno, la mayoría de mi dinero, a lo seguro, una parte moderada, ahí entre más o menos, y un pequeño monto en inversiones que te generan un alto tasa de interés. Por lo que puede tener una amplia variedad de opciones para no poner todos los huevos en una canasta. Nunca ponga los huevos en una sola canasta. Es la mejor forma de perder tu dinero. No importa el mercado donde estés. Distribúyete. Y honestamente, que para eso están los asesores y los traders y los corredores de bolsa certificados que están todos trabajando en los diferentes puestos de bolsa autorizados por la Superintendencia de Valores en la República Dominicana. Excelente. Bueno, Eride, tu participación nueva vez brillante. El público pudo entenderlo. El público puede, de ahora en adelante, esos que no se habían acercado, ya tienen una idea de cómo pueden hacerlo, de cómo pueden incursionar al mercado de valores de la República Dominicana, que se está volviendo cada vez más atractivo. Y si la República Dominicana, a pesar de todo, ha experimentado un crecimiento, imagínense ustedes que de la mano del mercado de valores también se vaya sosteniendo, es posible también que muchas cosas sean mucho mejores que lo que hemos visto en el pasado. Eso es correcto. Por último, quiero decir que cuando se publica este video, yo siempre estoy metido en la sección de comentarios. cualquier pregunta que usted tenga, usted la hace ahí, yo se lo voy a responder. En mi canal de YouTube, Eride en Estrella, también estoy a disposición, estoy sumamente más activo. Pero cualquier pregunta que usted tenga en este mismo video, usted la hace. Que él va a venir a responder. Y yo se la voy a responder. O sea, todo lo que nosotros no pudimos abarcar, se lo pueden preguntar directamente a Eride en Estrella. Acérquese al puesto de bolsa y empiece a ganar esa rentabilidad que la banca tradicional no le ofrece. Amigos, recuerden compartir este contenido. Nueva vez agradecemos a Eride en Estrella por su profesionalidad e invitamos también a que hagan llegar el mismo a sus seres queridos y a todos los interesados en justamente obtener mayores dividendos de su capital. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Bye, bye.